La policía de la provincia siempre que arriba el señor presidente acá trabaja en forma conjunta con fuerzas nacionales, con personal de la custodia presidencial. En este caso, bueno, estamos trabajando en conjunto con personal de la municipalidad para ver los cortes, las regulaciones de tránsito que seguramente se van a efectuar en el casco céntrico en horas de la tarde. El acto como se está difundiendo por los distintos medios sería en Plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno con una caminata previa por las calles de nuestra ciudad. Recomendamos a la población que seguramente habrá unos cortes primarios en horas de la mañana para el armado de estructuras y todo eso y los cortes en su totalidad seguramente se van a llevar a cabo en horas de la tarde.